Han So-hee is back y parece que viene recargada. La chica más problemática y escandalosa del ambiente de K-pop de Corea abrió un canal de YouTube en donde dice contará cosas muy fuertes y ya generó mucha polémica como suele suceder con todo lo que ella hace. Y subió el primer video y te voy a contar todas las repercusiones de uno de los personajes más controversiales de Corea. Han So-hee es un hombre. Nació en 1995 y fue trainee para ser artista de K-pop pero nunca debutó. Es especialista en salir en los diarios por protagonizar escándalos con famosos, especialmente artistas de K-pop. Tiene un prontuario muy extenso pese a la corta edad condenada por ejemplo por consumo de drogas y recibió libertad condicional. Este caso de drogas la hizo saltar a la fama ya que fue involucrado TAP de Big Bang algo que le significó un golpe muy grande a la carrera de TAP y que bueno, le afecta hasta el día de hoy. Ella ya tiene una larga carrera de escándalos con muchos idols que fueron salpicados en el camino como BI de Icon que bueno, tuvo que salir del grupo e inclusive de YG también en medio de un escándalo de drogas. Otros artistas de K-pop que cayeron como por ejemplo miembros de Monsta X, Wono y Shano. Wono sabemos que salió del grupo afectado por acusaciones de consumo de drogas que luego se aclararon que fueron mentiras. Y bueno, de todo este prontuario de escándalos de Han So-i he dedicado un video entero. Así que si les interesa, después de este video pueden hacer clic aquí y ver su historia. Les contaba, Han So-i recibió una condena por consumo de drogas a mediados de 2017 y fueron cuatro años de libertad condicional. ¿Qué significa libertad condicional? Que si te agarran con una reincidencia vas a tener que ir a cumplir la prisión efectiva. Y en julio de 2020, todavía durante ese periodo de libertad condicional, se le detectaron sustancias en el control de orina. Queda detenida y se le hace otro test ahora en el cabello y sale negativo y es por eso que vuelve a quedar libre. Así que técnicamente hasta mediados de 2021 estaría bajo esta restricción de libertad condicional. Abrió un canal de YouTube llamado So-hi-ko-pes, o sea la soma de su nombre, con psicópata. Bien, a ella se le atribuyen problemas psicológicos y emocionales. Dicen que no quedó muy bien debido a la frustración de no haber debutado nunca e intenta satisfacer esa sed por la fama a cualquier precio. Se ve que mucho no le importan esas apreciaciones, a tal punto que se mofa y usa eso para seguir llamando la atención. Lo primero que hizo fue subir un trailer muy desafiante, diciendo que, bueno, ¿quién no me conoce? ¿A quién no le gusta recibir la atención? ¿Qué realmente tenía ganas de hacer YouTube? Dijo que vea el que quiere y si no le gusta, que no lo vea. Inclusive se mostraba una escena en donde ella estaría firmando un contrato en donde se obligaría a no incurrir en drogas o conductas que perjudicarían la imagen del canal. Se observa que tiene un grupo de técnicos y productores detrás de escena y, de hecho, estos productores anticiparon que el nivel de las cosas que ella dijo eran tan sin filtro que tuvieron que suavizarlo un poquito. Enseguida aparecieron movidas en las redes sociales convocando a denunciar, ¿sí?, colectivamente a este canal. Lo cierto es que ni bien se subió ese trailer, llamó muchísimo la atención y generó expectativas porque ese videíto en dos días llegó a más de 700.000 visualizaciones. Bueno, llegó el día del primer video del canal y básicamente era el momento en que Han Soi y la producción leían el contrato y firmaban, pero todo parecía un poco de broma y queda claro que aquí hay dos partes, la producción y ella. Se conoció que el nombre lo eligió Han Soi y Soi Coppés y cada parte se comprometió a algunas obligaciones. Entonces, por ejemplo, cuando la producción le dijo que hará todo lo posible para que ella se sienta bien, como darle comida, Han Soi le dijo, bueno, la policía también me daba comida, ¿no?, cuando ella estaba detenida. Y como se mostró en el trailer, Han Soi se comprometió a no drogarse, a no manejar ebria, a no ser violenta, o sea, nada que sea cuestionable a la sociedad. En un momento la producción le preguntó, ¿y qué harías si es que violas alguna de estas cláusulas? Entonces ella dice, ¿pedir perdón? O sea, todo medio en broma, ¿no? Bueno, dijo que haría un video disculpándose sin maquillaje, aclaró. Lo que pidió Han Soi es que ella no se responsabiliza por la cantidad de suscriptores, o sea, si el canal no crece, como que no es su culpa. Y sí, dijo, por favor, que se editen bien los videos. Bueno, con respecto a este punto, si vemos los comentarios de los usuarios coreanos, la mayoría critica la edición diciendo que es aburrida. Y sobre el contenido critican a la producción, de cómo es que desperdician a un personaje como Han Soi y hacen algo tan aburrido, que parece un programa de hace 20 años, que un live de ella en Instagram es más divertido. O sea, al parecer la mayoría esperaba que ella tire una bomba en el primer programa y no sucedió, así que está desilusionada. Sucedió algo extraño. Más o menos a las 6 horas de publicarse este video, fue eliminado junto al trailer. Y al rato volvieron ambos videos al canal. Mientras tanto, creo que en el público internacional hay más movimiento en contra de Han, ya que se levantaron peticiones con miles de firmas para que la policía coreana ponga en la cárcel a Han Soi. Y entre los netizens también están quienes tienen quejas contra YG por alguna razón y esas personas un poco apoyan a Han Soi. Recordemos que muchos de los escándalos involucraron a artistas de YG y todo esto, por supuesto, perjudicó la imagen de la empresa y hubo, inclusive, una acusación directa contra el fundador de YG, Yang Hyun Sook. Ella dijo que Yang Hyun Sook la habría amenazado para que no revelara información en el caso de BI. O sea, los enemigos de YG sienten una pequeña satisfacción porque Han Soi ataca mucho a YG. Bien, otro capítulo en la historia de este personaje que siempre llama la atención y te espero, por supuesto, en mis otras redes sociales que muchas veces anticipo estas noticias. Gracias a ustedes por su interés en la cultura coreana, por estar ahí firme en Cine Channel. Cuídate mucho, que eres súper valioso o valiosa. Nos vemos en la próxima. ¡Hasimando! ¡Hasimando!